Música Un poquito la... al monitor del acordeón papá y 4 y 0 un poquito no más al acordeón Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito, acabándome de crear Si yo fuera tecolote, no me ocuparía en volar Estuviera en mi nidito, acabándome de crear Tecolocuicuicu, tecolocuicuicu Estuviera en mi nidito, acabándome de crear Acabándome de crear Zapatones, boletos, bolsas A mi compa, el borrego Y para la calentana, allá en Unión Americana Ahora muchachos Yo soy el tecolotito, que vengo de Potosí No más me voy a llevar, con la pollita de aquí Yo soy el tecolotito, que vengo de Potosí No más me voy a llevar, con la pollita de aquí Tecolocuicuicu, tecolocuicuicu Yo no me voy a llevar, con la pollita de aquí Con la pollita de aquí Cacha de monedos, vamos a ver ahí ¡Vamos! ¡Oh, hola! ¡Y puro Michoacán! ¡Oh, hola! ¡Hijo de María, porra! ¡Hijo de María, porra! ¡Y el gigante de la acción! ¡Oh, hola! ¡Oh, yeah! ¡Yes! ¡Sí, señor! ¡Hoy! ¡Hoy! Yo soy el tecolotito, que vengo de Michoacán Te busco de una pollita, que se ve pa' más atrás Yo soy el tecolotito, que vengo de Michoacán Te busco de una pollita, que se ve pa' más atrás Te curocoicoicoico, te curocoicoicoico Te busco de una pollita, que se ve pa' más atrás Que se ve pa' más atrás A ver, compadre, por ahí ¡Eh! Les vamos a dar un encargo ¡Bien! Si se les confone un zapato, quétenselo ¿Y sigo bailando? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora! ¡Sí, señor! ¡Me sabotea, mi bonito Michoacán! ¡Ah! 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 Nadie mal hiciera Porque estos dos son cubantes Sabían por qué traficaban ¡Ah! 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 Llegando a cuatro caminos Oigan reten de soldados Y juntos con judiciales Y a dos se los marcaron Rosendo paró la combi Pero nada le encontraron ¡Ah! 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 Consiguieron su camino El día de la policía Salieron de Michoacán Haciendo la travesía Cruzaron por Guanajuato Tomando cerveza fría ¡Hola, Emilio! ¡Chupan y Toma! ¡Uno, Mario! ¡Oro, Mario! ¡Oro, Mario! ¡Oro, Mario! ¡Oro, Mario! ¡Oro, Mario! ¿Quién quiere paró a San Luis? ¡Ay, si no hay una hora y media Para llegar al Guasache Me cubrieron su madera Porque un retengeral Estaba en la carretera ¡¡Va! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Ya, la conexión! ¡Y a los dos! ¡Qué caballos! ¡Y a los dos! ¡Y a los dos! Se borrañó con aquel motor, muchachos, hasta vuestro alma lo escondió. El jefe de aquí, René, el tráficante de fama, el clavo se lo encontró a la cumbia naranjada, cruciendo a Javiro Pérezos por muy buena temporada. De los grandes corridos. De los grandes corridos, de los grandes éxitos de los hermanos jóvenes, dicen cordiales. Por esa morena dueña de mi vida, que me dejó suspirando. Y esa morena de lindos ojitos, al norte se la llevaron. Con huevo y bonita, sus ojos chiquitos, por el puente la pasaron. Me fui hasta Llego, queriendo pasar, para ver si la encontraba. Luego me dijeron, yo sin preguntar, que con otro se paseaba. Ella me decía, con gran juramento, que nunca me olvidaría. Yo puedo ignorar, en aquel momento, mentiras que me quería. Y ahora en las cantinas, si perdían de ver, querían rogar esta pena. Y ahora en las cantinas, si perdían de ver, querían rogar esta pena. Y ahora en las cantinas, si perdían de ver, querían rogar esta pena. Y ahora en las cantinas, si perdían de ver, querían rogar esta pena. Y ahora en las cantinas, si perdían rogar esta pena. Y ahora en las cantinas, si perdían rogar esta pena. De Querétaro a San Luis La hicieron en hora y media Pero al llegar al Huizache Detuvieron su carrera Porque un reto en general Estaba en la carretera A los toros del caral Los caballos de ahí mismo El jefe de aquel rey ten Y de arroz en todo el ramión Bajen el motor, muchachos Estaba en el escondido El jefe de aquel rey ten Fue tráficante de fama De nuevo se lo encontró A combiando a la Los enero y rovino presos Por muy buena temporada Estos son los corridos Estos son los éxitos Los hermanos Gómez Es que el corrido Estos son los crífonos